Con un golpe en la cabeza fue asesinado un hombre en la colonia El Mirador de Guadalajara. Guardia Nocturna Con cuatro horas de evolución cadavérica aproximadamente, fue localizado un hombre de 55 años de edad afuera de una herrería ubicada en el cruce de la calle Álvarez del Castillo y la calle Puerto Melac en la colonia El Mirador de Guadalajara. Se trataría de un vigilante que a decir de testigos se encargaba de cuidar los artículos que tenían afuera de este negocio denominado Pare, donde también se dedican a la elaboración de artículos de aluminio. Mencionan los vecinos que durante la noche se escuchó una riña entre varias personas y después el silencio se apoderó de la calle. Fue hasta que los dueños de la camioneta Toyota salían que encontraron al hombre inconsciente en la caja. Llamaron al 911 y acudieron oficiales de la policía del estado mismos que fungieron como primeros respondientes quienes a su vez solicitaron el arribo de una ambulancia para corroborar el exceso pues presentaba un fuerte golpe en la cabeza ocasionado por un objeto contundente. Hasta el lugar acudieron los familiares quienes mencionaban no eran vecinos de la zona y que el hombre elaboraba en este punto. Entre tanto, los agentes de la Fiscalía del Estado recababan información con los vecinos que mencionaban no haberlo visto continuamente. Además, no proporcionaron mayores datos por lo que su cuerpo será llevado hasta la morgue metropolitana para realizarle los estudios periciales obligados por la ley. Reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna